Agencia Matrimonial Enamorada del Español hoy presenta La hermosa Angelica durante años se ha preparado para ser la mejor en ajedrez. Ganó la final del campeonato nacional ruso y jugó contra un ordenador que acabó roto. Seguramente, por el amaño del concurso, estuviese programado para autodestruirse antes que perder. El jurado de la competición le reiteró la victoria, todos los honores, y le hizo pagar con el premio por el coste del equipo. Cuando vino a nuestras oficinas, nos decía entre lágrimas que seguramente esto no habría pasado si tuviese un marido. Yo sinceramente no entiendo la conexión, pero vamos a hacer todo lo posible por buscarle a un hombre. Y así se puede hacer la justicia. Y esta vez en los requisitos mínimos pondremos que por lo menos sepa jugar a parchís. ¿Tú sabes? Contáctanos. Agencia Matrimonial Líder del Mercado. Del Mercado de Sarcasmo.